agosto es el mes de celebración para el canal uno ya son dos años llegando a sus hogares con lo mejor por eso la celebración continúa nuestro talento hizo parte del desfile de carrozas en el cierre de la feria de las flores una tradición paisa que lleva 62 años en lo sé todo no perdimos ningún detalle así vivieron nuestros presentadores el recorrido en el que pudieron compartir con el público de esta hermosa ciudad a todos con la camiseta puesta en un día soleado pues estamos absolutamente felices porque el canal uno pues ha venido creciendo considerablemente para nosotros eso es súper importante y no podíamos faltar en este desfile obvio en mi segundo año en feria es el segundo año del canal estoy muy muy contenta de lo bien que nos ha ido desayuné bastante mucho chicharrón hoy hoy que es domingo me lo permití un cafecito bien cargada y ahorita mucha agüita para ir muy hidratada los amigos míos me hablaban y me decían como parce te vas a perder la feria como no vas a estar acá y yo tranquilos tranquilos que por allá va a estar y bueno gracias a dios no me perdí nada y ya disfrutando no como espectador sino dentro de la carroza mientras beso va y beso cuando viene el cansancio llega con el cariño de los paisas las caras visibles del canal uno se despidieron de una de las ferias más importantes de colombia hasta la próxima medellín cuál es el grupo más rumen